Muy buenas tardes. Domingo 26 de marzo de 2023. Solo para recordarles que el 6 de octubre de 2021, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Carol Cariola y Camila Vallejo votaron en contra de la ley Nain, la cual pretendía aumentar las penas aplicables a los delitos contra carabineros de Chile. Eso es lo que ellos hacían mientras estaban en el Congreso. Hoy, que son gobierno, nada dicen respecto de esto. El 12 de diciembre de 2022 se intentó promover nuevamente la ley Nain 2.0 y la Cámara aprobó en general la iniciativa que endurece las penas por delitos cometidos contra los policías. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con esta ley? No fue una iniciativa, cierto, que se tratara con urgencia. Ahí está todavía descansando. Sin embargo, el 26 de marzo de 2023, Boric prioriza la visibilización lésbica por sobre la ley que protege a carabineros. En efecto, el régimen de Gabriel Boric prefirió dar urgencia a la tramitación del proyecto de ley que visibiliza el tema lésbico por sobre la llamada ley Nain que busca endurecer las penas por delitos contra carabineros. Siete son los mártires de carabineros durante el año 2022. Tres de ellos fueron asesinados y cuatro fallecieron en actos de servicio. Por supuesto, también asesinados. 13 de marzo de 2023, un carabinero muere tras ser baleado en Recoleta, ¿cierto? Lo recuerdan, ¿verdad? Hace poquito, dos semanas. Hoy, 26 de marzo de 2023, delincuentes asesinan a una carabinera en Quilpue. Recibió un mortal disparo en la cabeza, ¿cierto? Se trata de Rita Olivares, una carabinera de Quilpue, con 21 años de servicio y madre de dos hijos. Bueno, ella fue brutalmente asesinada hoy. Eso es lo que tenemos en este minuto. Y además, no nos olvidemos, hay un carabinero que se encuentra grave tras el robo en Temuco, un funcionario que utilizó su arma particular y disparó contra uno de los sujetos. Esta gente en el régimen definitivamente es el problema.